Bueno amigos, aquí nos encontramos ahorita en las cataratas de patas. Es como aquí podemos ver por las cataratas naturales que hay acá. M. Patterson. M. Patterson. M. Patterson. Miren qué hermosura señores, qué hermosura. Es la primera vez que vengo a visitar estas cataratas. Miren qué hermosura señores. Miren qué hermosura señores. M. Patterson. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno señores, un día hermoso. Gracias a ellos todos por la Antonilla. Gracias. Gracias. Bueno señores, aquí es donde empiezan las cataratas, ok? En otras palabras, pues, donde desembocan. Miren que bonito, que hermoso. Miren. 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 Oh. Miren. Miren. Adiós.